Siempre, siempre te va a hacer que caigas en plancha y aquí intentar llegar lo más lejos posible con el salto Y aquí tenéis todos los protis del nuevo mapa Super Water Park Muy buenas a todos chavales, soy Lealofami y hoy vengo a enseñarte todos los protis y todos los shortcuts de este nuevo mapa Super Water Park Eso sí, antes de todo, prefiero y quiero que le deis un fuerte like y que te suscribas porque ya estamos en 80.000 suscriptores Sí, no me lo creo, hemos pasado de 60 a 80 en una semana, no tiene sentido, así que hermano, quiero contar con tu apoyo Quiero contar con tu like y tu suscripción y que disfruten mucho del vídeo Me pongo esta nueva skin del Monopoly porque como ya sabéis se ha venido una nueva colaboración con Porque como ya sabéis se ha venido una nueva colaboración con Monopoly, entonces es una locura Pero te tienes que poner esta skin porque es increíble Aquí tenemos el mapa Super Water Park y os voy a decir ya el primer protip así de primera que te va a ayudar a avanzar bastante Y es el siguiente, aquí tenéis el agua, tenéis que coger por aquí por el lado, ¿por qué? Porque si no, el agua te puede dar directamente, así que coges por aquí y demás Aquí tienes que saltar y hacer plancha justo cuando estés cayendo porque así siempre, siempre te va a hacer que caigas en plancha Y aquí intentar llegar lo más lejos posible con el salto es una locura, pero es el mejor protip Seguimos, seguimos con los protips, te voy a hacer el mapa de corrido para que así lo veas Aquí nos hemos caído y nos hemos quedado así, pero no pasa nada porque saltamos de nuevo y nos metemos por aquí Si te metes por arriba, tengo que decirte que no puedes tocar la lava, eso sí Y si te metes por abajo, tienes el agua, aunque por aquí te metes justo por aquí y haces el protip de meterte justo por aquí Va bastante bien, eh, voy a decir mucho por aquí y por allí, pero tú me vas a entender Ahora saltamos aquí y aquí justo intentamos saltar lo más lejos posible porque así cortamos el mayor tiempo posible Nos metemos por aquí, saltamos aquí bien, cuidado con las bolas, cuidado con todo Perfecto, perfecto, yo creo que esto va a ser un gold record, nos hemos dado en el final Pero no pasa absolutamente nada porque saltamos por aquí y nos metemos aquí, perfecto Pero tú pensabas que quedaba todo aquí y todo no ha terminado aquí Te voy a enseñar la ruta B, sí, porque este mapa tiene varias rutas Te voy a enseñar otros protips que deberías de saber si coges otra ruta Y sí chicos, empezamos de nuevo el mapa y ahora vamos a coger por la izquierda en este caso Hacemos el protip de siempre, no se os puede olvidar este protip porque es fundamental Si cogemos por el agua nos vamos a caer y aquí como siempre saltando haciendo plancha, increíble Aquí hay que tener cuidado con las guillotinas y saltamos aquí Si cogemos mucha velocidad ya sabéis que podemos llegar muy muy lejos Por aquí nos metemos bien, cuidado con las bombas ahí Vamos bastante bien, podríamos saltar ahí incluso Pero eso en próximos vídeos, quién sabe Y aquí como nos hemos dado ya aprovechamos y cogemos por abajo Porque no está todo perdido, ¿por qué? Porque aquí, justo aquí, si te fijas, hasta los propios vos hacen este protip Saltas por aquí, saltas justo abajo, te ahorras una curva increíble y te metes por aquí Es que Lealo te enseña todos los protips, no te puedes perder Seguimos por aquí, bastante bien, cogemos todos los bootings y aquí saltamos con mucha, mucha, mucha altura Y nos metemos justo en la curva, increíble, es el mejor protip increíble Nos metemos por aquí, cuidado con las piedras, me da esa piedra Pero no, tengo que decir que en este mapa los bots son bastante buenos Porque ahí tenemos uno que va justo por delante nuestro Casi, habiéndonos hecho este perfect run Igualmente le vamos a ganar al bot Y pasamos y os enseñamos la ruta B Espero que hayáis cogido bien de apuntes y que os hayáis apuntado las dos rutas Nos vemos en el próximo vídeo Dale un fuerte like y suscríbete si quieres más Y nos vemos en el próximo vídeo Let's go